Estamos de regreso en W Radio, entrando a la segunda hora del programa, son las 11, 11 de la mañana. Y ya saben, cuentavientes, que nosotros somos fieles creyentes en este programa de la pasión y que los sueños se pueden alcanzar siempre y cuando uno esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Y a lo mejor hay muchos de ustedes allá afuera que están hartos del trabajo que tienen el día de hoy o tienen una idea increíble y un sueño espectacular de un nuevo negocio, de un nuevo proyecto, pero a lo mejor no se han animado a emprenderlo por miedo, porque no saben cómo, porque no saben por dónde empezar, porque no saben si van a poder hacerlo. Y justamente el día de hoy tenemos de invitada a una mujer que es ejemplar porque es 100% mexicana, tiene una historia increíble y también quiero invitar a Helios Herrera, director general de HH Consultores, un experto en desarrollo humano, porque cuántas veces hemos platicado de lo que tú siempre dices, Helios, si lo crees, lo puedes crear. Bienvenidos. Creer para crear, mi querida Marta, creer para crear, qué gusto saludarte. Y sí, hoy tengo el gusto de traer un testimonio de mexicanos chingones, de mexicanas chingones. Tengo el gusto de haber visto la casa de la infancia de Abigail, que era una casa literal en medio de la sierra, en un rancho sin piso, con el fogón adentro, condiciones muy, pero muy básicas, muy humildes. Y unos cuantos años después esta mujer dirige, creó y dirige una empresa que le genera ingresos a más de 300 mil familias. O sea, realmente la historia es espectacular. Tuve el gusto de estar presente tanto en donde vivía como ahora, en todo lo que ha creado. Y es que hay que compartir esto, mi querida Marta. Es un privilegio para mí presentarle a todos los radioescuchas a Abigail Ramírez y a su historia como mexicana chingona. Oye, Abigail, bienvenida al programa. No puedo creer lo que sé de ti y me encantaría que se lo compartieras. Escuchen esta historia, cuentavientes. Quiero que compartas, Abigail, dónde creciste, cómo era tu vida cuando eras joven. Buenos días, Marta. Muchas gracias por la invitación. Y aparte, guapa, la condenada. Gracias, gracias. Fíjate que yo soy de una ciudad, yo decía pueblo, ya es una ciudad, Irapuato, Guanajuato, la ciudad mundial de las fresas. Y bueno, vengo de una familia muy acomodada. Vivimos nueve, fallecieron seis, más mi papá y mi mamá, y todos nos acomodábamos en un cuartito. Pero fíjate que con mucho amor fuimos muy bendecidos, a pesar de que teníamos un par de zapatos con hoyos y dos muditas de ropa. No, 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 tuvimos una infancia maravillosa. Recuerdo cuando me mandaban al establo por la leche entre la milpa o jugar entre las hierbas en la calle. Muy, muy bonita mi infancia. Y ¿sabes qué? Unos padres maravillosos, una mamá que era muy religiosa y que nos enseñó a todos mis hermanos que si tú le pides al creador con mucha fe, él y te portas bien, obviamente te lo va a conceder. Y por otro lado, el lado completamente opuesto, mi papá, que no era nada religioso, pero era muy trabajador. Y nos enseñó que si trabajabas un día así y otro también, entonces lo ibas a lograr. Fíjate que cuando yo tenía, por ahí de seis, siete años, era la asistente de mi hermana. Mi hermana vendía naranjas, churritos, todo en la puerta de la casa y nos íbamos al centro a comprar lo que iba a vender. Bueno, la ida como quiera, la regresada era la buena, ¿no? Imagínate cargados de bolsas desde el centro y yo chiquita. Y entonces le decía, ay, ¿cuántas cuadras faltan? Me decía las cuadras, ¿no? Yo las contaba y ya cansada. Oye, me dijiste tantas cuadras. Me dice, no, ya mero llegamos. Oye, pero tú me dijiste. Y así, ¿no? Muy bonito. En una de esas vueltas vi yo una tienda de bisutería. Y fíjate lo importante que es el empoderamiento. ¿Qué edad tenías? Tenía por ahí como unos siete años, muy chiquita. Pero lo importante que es el empoderamiento. Luego me pasó también con mis hijos, aunque no tenían la necesidad. Y vi en una tienda doce pesos la docena de aretes. Imagínate. Y fui e hice mandados y junté mis doce pesos. Y vine y compré mi docena de aretes. Recuerdo que busqué los más bonitos, según yo, según mi idea. De siete años. Luego vine a mi casa chiquita. Y luego vine a mi casa y los acomodé en un canastito. Y me fui a la vuelta de mi casa a una farmacia que está por aquí a la vuelta, por cierto. Y pedí permiso para venderlos. No sé si les causé lástima, si les causé grasa. Imagínate, ahorita mido unos cincuenta. A esa edad, ¿cuánto mediría? Y flaquita. Y bueno, me dan permiso de entrar a vender los aretes y los vendí todos. No, yo estaba que no cabía de la emoción. No recuerdo si los vendí entre doce o quince pesos cada docena de aretes. Y así no, pues yo bien empoderada. O sea, con lo de un par, recuperaste lo de toda la docena. Chiquita, pero picosa, pues. Así es, con lo de un par, recuperé lo de toda la docena. Y bueno, ¿sabes a qué se debe todo eso? Al amor y empoderamiento que me dieron mis padres. Así que bueno, yo le recomiendo. Tengo que interrumpir. Me trauma lo que estoy oyendo. Porque mi pregunta para ti es algo que mucho se debate. Si las oportunidades naces con ellas, ¿o también las oportunidades te las creas? Yo creo que las oportunidades te las creas. Porque yo no nací con oportunidades. Incluso yo creo que todo esto se debe al empoderamiento de mis padres. A todo ese amor que nos dieron. Y no había manera de hacerlo. O sea, estábamos tan pobrecitos. Todo lo que comíamos era sopita y frijoles. Por cierto, muy sabrosos. Pero no había de dónde. Lo que pasó ahí fue el empoderamiento de mi mamá. Tú pídele al creador de todo y te lo va a dar. Y yo me la creí. Lo que dice Elio Serrera. Si lo crees, lo creas. Y el de mi papá de vamos a salir a trabajar. Oye, Abigail. ¿Cuándo naces oficialmente como emprendedora? Y quiero que les compartas a todos los que te están escuchando el día de hoy. Y de verdad, gracias, Elios, por traer esta historia a nuestra atención. Porque estas son las historias que verdaderamente inspiran. Y que nos hacen creer a todas y a todos allá afuera que el cielo es el límite. ¿Cómo nace Abigail, la emprendedora? ¿Y qué has construido hasta el día de hoy? Fíjate que precisamente ese empoderamiento no tenía límites. Siempre he sido muy loca. Y entonces mi hermano vendía zapatos en el tianguis. Y siempre nos juraron con hierbas. Como no había para doctor, siempre nos juraron con hierbas. Y le pido oportunidad de que me prestara un pedacito en la orilla de su puesto. Y me dice que sí, lo que es el amor de hermano, ¿verdad? Me dice que sí. Y entonces vengo con mi mamá y le digo, oye, ¿qué crees? Voy a poner un negocio. Y dice, ah, muy bien. Y luego me quedé pensando y me dio miedo. Me vi ahí y dije, nadie me va, me vi como que nadie se me acercaba. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor no. Me dice, ¿por qué no? Y le digo, ¿y qué tal si pierdo? ¿Cuánto dijiste que tenías? Digo, 200 pesos. Ah, pues aviéntate, no es mucho 200 pesos. ¿Y qué crees? Me aventé con miedo, pero me aventé y pues aquí estamos. Hoy en día, pláticale a todos a lo que te dedicas y cómo impactas la vida de más de 300 mil familias, Abigail. Claro que sí, claro que sí. Fíjate que siempre vienen, tú haces algo y viene una oportunidad y otra y otra y otra oportunidad. De ahí puse tiendas, puse una cadena de tiendas que se llama Grupo Bonatura, que hasta la fecha ahí sigue. Pero lo que pasaba con eso, yo vendía demasiado. Era filas y filas para poder venderles. Ese modelo de negocio es un negocio donde tú... Yo vendía de mayoreo para que ellos fueran y vendieran. ¿Pero qué te pasa con él? ¿Qué pasa para el vendedor? Que nada más tiene las ganancias de su esfuerzo. Cuando ellos salen y venden, dicen que es como que a veces nada el pato y a veces ni agua bebe, ¿no? A veces vendo y ya gané, pero a veces salen y no venden y no ganan. Y, ¿sabes? A mí me daba mucha tristeza ver cómo esa gente no le iba tan bien. A mí me iba muy bien, pero a ellos no les iba tan bien. Y entonces decido buscar otro modelo diferente donde no nada más ganara yo, sino también ganara a todos mis clientes. Y entonces busco un modelo maravilloso donde les doy comisiones por recomendarme personas una vez. Y cada que estas personas me compran, ellos siguen ganando. Y, bueno, transformamos la vida de más de 300 mil familias. A ver, compártenos alguna historia de algo que particularmente te haya llegado, Abigail. Híjole, cada historia de esas 300 mil familias es espectacular porque son historias de éxito. Pero, bueno, mira, ahí, por ejemplo, un chico en Puebla que vendía elotes y no ganaba ni 100 pesos al día. Ahorita él ya tiene miles y miles de distribuidores porque es de recomendar, es como un chisme, ¿no?, de compartirlo. Como cuando tú vas al cine, ves una película y sales, no, 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 está buenísima la película, tienes que verlo, pero no te pagan. Y yo aquí sí les pago. Y entonces él formó una comunidad de miles de distribuidores y por cada persona él percibió una comisión. No, ahorita ya se compró casa. Cada año estrena su automóvil del año. Tiene, y algo maravilloso, fíjate, que le puede dar a su familia esa vida que todos merecemos vivir y se hace cargo de sus padres. Hay, por ejemplo, una señora preciosa en Tepic, que cuando fuimos a compartirle este proyecto, ven, te vamos a mejorar la salud integral de las personas. Esta señora nos cree, nos cree el concepto y ahorita tiene más, tiene cerca de 50 mil distribuidores. Y lo más bonito, ahora su esposo la acompaña y anda por todo México y Estados Unidos tratando de que todo mundo viva bonito y todo mundo tenga una salud integral. Qué cosa más linda. Oye, muchos de, a lo mejor te estarán escuchando, Abigail, y pensando, pues es que yo no sé por dónde empezar con mi sueño. Para ti, ¿cuál dirías que es la clave del éxito? ¿Y por dónde empezar hoy? No mañana, hoy. Creo, creo algo muy importante, fíjate, Marta, y que fue algo que me marcó mi vida. Desde un inicio, la influencia positiva de mis papás. Yo siempre de niña me juntaba con, soy como un alma vieja. Siempre me juntaba con gente mayor. Me emocionaba mucho escuchar a quien sabía más que yo y le ponía toda la atención. Entonces creo que es muy importante las personas con las que te juntas. Fíjate bien con quién te juntas. Por ejemplo, si tú te juntas con cuatro personas chismosas, tú vas a ser la quinta persona chismosa. Pero si tú te juntas con cuatro personas exitosas, te tengo noticias. Y son positivas, curiosamente. Tú vas a ser la quinta persona exitosa. Así es. Es muy importante cuidar la materia prima de la vida, que es el tiempo. Es muy importante cuidar qué haces a cada instante, porque cada segundo que se va, ya no regresa. Y algo muy padre es, cuida qué pones en tu cerebro. Porque recuerda que este no reconoce el no y no reconoce las bromas. Así como me pasó cuando yo era niña y no tenía zapatos y no había ni cómo, no había ni recursos, como hay millones de mexicanos y millones de personas en el mundo, yo visualizaba. Yo visualizaba. Yo veía mis zapatitos con hoyos. Le hacía, cortaba cartones porque sí me quemaba el piso. Y yo me visualizaba con muchos zapatos. Me visualizaba como en las películas, porque yo no sabía que existía esa vida, nomás lo veía en las películas. Me visualizaba con casas, con carros nuevos. Y a una amiga un día le decía, yo hoy un día voy a tener chofer. Y ya lo tengo. Entonces, es muy importante que pongas en tu cerebro, fíjate bien, o fíjense bien, contavientes, lo que quieres vivir. Pon en tu cerebro lo que quieres vivir. Visualízalo. Y entonces, claro que lo vas a tener. Y algo muy importante que es que yo he manejado desde chiquita y fue lo que me decían mis padres, vibra bonito. Vibra bonito. Cuida lo que sientes. Y todo lo que hagas, hazlo con amor y hazlo con pasión. Y entonces, el camino al éxito te va a ser hasta divertido y se te va a hacer más corto. Yo me atrevería a una cosa más. Consigue un mentor. Consigue un mentor que guíe tus pasos para que logres alcanzar sus metas. Y entonces, va a ser todo mucho más fácil. La fórmula se va dando. Yo que tengo el gusto de conocer a Abigail cercanamente. Quisiera platicarte, Marta, cuentavientes. Yo creo que hay dos demisiones. Por un lado dice, visualiza. Por un lado dice, imagina. Pero por otro lado dice, trabaja un día. Y el otro también. Entonces, es como combinar las dos cosas. Sí visualizo, sí imagino, pero le estoy pegando, le estoy picando, le estoy picando. Uno. Dos. Ella está terriblemente comprometida en que las demás personas ganen. Y entonces, no es un tema de yo gano y produzco y genero solo para mí. Si ha podido impactar la vida de 300 mil familias, es porque una de sus grandes intenciones es cómo hago para que otras familias les vaya muy bien. Y entonces, inventó o generó un modelo que es fácilmente duplicable, que la gente llega a su empresa, llegan muy, 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 muy básicas, pero toman un programa de capacitación, pero tienen herramientas, pero tienen mentores y los va llevando de la mano toda una sistematización. Creo que el eje, el eje conductor es ayudarle a personas a mejorar su salud, ayudarle a personas a ganar dinero, pero el eje conductor es ayudarle a otros, Marta. Es el común denominador de lo que yo conozco de la historia de Abigail. Oye, ¿cómo nos acercamos a ti, Abigail? ¿Habrá gente que quiere trabajar contigo y ser parte de tu gran red? Sí, bueno, pueden, pueden, por supuesto, entrar en este momento al sitio empoderatusfinanzas.com. Pueden entrar en este momento al sitio empoderatusfinanzas.com y ahí viene, pues, una serie de instrucciones, de información. Sabemos que el tiempo de la radio es, es un tiempo precioso y corto, pero ahí viene toda la información, vienen cuatro, cinco videos, inclusive, y la forma de tener contacto con Abigail, con sus líderes, y cómo realmente generarse una posibilidad de ingresos real. Marta, tú sabes que a partir del tema de la pandemia, más de 550 mil mexicanos perdieron su empleo. Más de dos millones de mexicanos redujeron su salario entre un 20 y un 80%. Este tipo de alternativas, y por eso me enorgullece tanto que me permitas presentarlo, este tipo de alternativas es muy real, es muy tangible para miles de personas que hoy pueden necesitar generar un ingreso rápido, inmediato y de largo plazo. Empoderatusfinanzas.com. Empoderatusfinanzas.com. Si quieren ser parte de la gran familia de Abigail Ramírez. Abby, 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 gracias por compartirnos tu historia. ¿Qué cosa más increíble? Muchas, muchas gracias, Marta, por la oportunidad. Y bueno, fíjate que uno, 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 el lema de mi compañía es gana más ayudando a tu gente. Lo que nosotros queremos es que, híjole, toda la gente esté bien, y es un modelo muy fácil y muy sencillo de duplicar. Mil gracias, Abigail. Te mando un gran abrazo y espero conocernos en persona pronto. Volveremos a abrazarnos, Marta, tarde o que temprano. Volveremos a abrazarnos, mi queridísimo Helios. Helios, muchas gracias, te mando un gran beso. Te quiero, amiga, gracias, bendiciones. Quítanos irapuato, Abigail, cuando pase todo esto a comer fresas. Claro que sí, Marta, acá los esperamos.